Audio 15 Bajas hasta el vestíbulo, donde se encuentra la mesita del té y el mostrador de inscripciones. Recorres la habitación en busca de la señora Dombrowski o su marido. —¡Hola! —preguntas en voz alta. —¿Hay alguien? Una cabeza aparece desde lo alto de la escalera por la que acabas de descender, y sorprendentemente te llama por tu nombre. —¿Gilman? —pregunta incrédulo. Aturdido por el dolor de cabeza y un conato de fiebre, tardas unos segundos en reconocer a Frank Elwood, otro estudiante de la Universidad de Miskatónic, cuya pobreza le obliga a alojarse en este antro. El siguiente en aparecer es un hombre de expresión severa, con una descuidada barba que lleva una camisa abotonada hasta el cuello, y unos pantalones de pana muy viejos. —Saludos. Soy Joe Masurevic, y le recomiendo que si aún ama a Dios nuestro Señor, abandone esta mansión de la locura antes de seguir poniendo en peligro su alma. Te cuenta que los inquilinos reciben las habituales visitas de un viejo párroco, procedente de un pueblito costero de Nueva Inglaterra, el padre Iwanaki de la iglesia de San Stanislao de Arkham. El señor Dombrowski se encuentra muy enfermo desde hace unos meses, y es su esposa la que se encarga de todo. Por supuesto, los dos inquilinos te recomiendan salir cuanto antes de la casa, y si no te es posible, al menos abandonar la habitación, ya que, en palabras del religioso Joe, —Este cubículo de negrura era una puerta abierta al infierno—, se está haciendo bastante tarde, y quizá deberías ir a la clase en el audio 42, o tal vez explorar las habitaciones de los inquilinos en el audio 98.